...para todos los mexicanos, y bueno, es tiempo de presentar a nuestra orquesta, a nuestro coro maravilloso de los servilleros, con una pieza, un aplauso por favor al coro... Nomás 120 voces allá arriba, niños y niñas, jóvenes de todo el país, y 120 músicos y músicas aquí abajo... ...esta nacional comunitaria, nuestros músicos y músicas también, y justo ellos van a presentar... ...y suscríbete al canal...